que los mediadores están de acuerdo en que haya una ley de mediación en la región de Murcia. He votado abstención porque la mediación necesita una regulación y porque a buen seguro preferirían, entre las dos opciones de haberse planteado la disyuntiva, algo consistente y con sustancia y respetuoso como sería la ley de mediación y no algo insustancial como lo que finalmente se ha aprobado. Y, sin duda alguna, no será malo, pero no es motivo como para alegrarse si no hay una ley de mediación. Por ese motivo, hemos votado abstención. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA